hola hola cómo están mis vecinas buenos días nos encontramos aquí en la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo esta super idea de compra para realizar el día sábado 6 de abril utilizando la aplicación de dólar general en esta ocasión vamos a estar realizando la oferta de gastas 25 y ahorras 5 dólares de compra y vamos a estar agarrando los siguientes productos por ahí si son nuevas aquí en el canal las invito a que se suscriban es completamente gratis síganme en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok me encuentran como ahorrando con la vecina y bueno en esta ocasión vamos a estarnos llevando este producto del palmo libre que es de 40 onzas y está por el precio de 350 también vamos a estar agregando este producto de la hacks de 52 onzas y está por el precio de 4 dólares también vamos a estar agregando cualquier producto de estos de la marca del erwick estos productos están por el precio de 7 dólares aquí ustedes elijan el aroma que ustedes deseen llevar miren en esta ocasión yo me voy a estar llevando este producto y por acá vamos a estar llevando déjenme ver por acá a ver si lo encontramos porque al parecer ya no va a ver pero necesitamos llevar un producto de estos de 425 que se mira algo así pero tiene lo que viene siendo tiene que tener el enchufe y el aceitito pero tiene que ser de esto de la banda ok así que bueno creo que en esta tienda no va a no va a haber nos va a tocar improvisar pero denme chance lo vamos a checar por acá creo que no hay así que bueno recuerden que va a ser el que tiene el enchufe así que vamos a improvisar con este nada más es un ejemplo y vamos a agarrar lo demás ok dame un segundito vamos a ver si por acá y bueno creo que no va a ver así que bueno vamos a improvisar con ese producto y vamos a checar por acá dame un segundito la parte de arriba ok creo que no va a ver vamos a agarrar lo siguiente esperenme acá vamos a hacer la matemática ok voy a sacar mi ancha para ver que otros productos voy a llevar recuerda que esto solamente es una idea de compra ok si no encuentras algún producto improvisa y lleva algún producto que tenga para que de esa manera pues tu compra te quede bien ok dame un momentito vamos aquí a checar ok vamos a estar agarrando también los productos estos que están por el precio de 3.25 vamos a poner uno de estos y vamos a estar agregando uno de estos también que también está por 3.25 y vamos a hacer nuestra matemática ok saluditos por ahí para todas y cada una de ustedes si no están suscritas al canal suscríbanse que es completamente gratis ok y aquí vamos vamos a hacer un pequeño espacio por acá para podernos acomodar aquí y bueno recuerda que vamos a poner el producto del Airwick de 7 dólares el de 4.25 recuerda que este es un ejemplo ok tienes que agarrar el que tiene el aceite y el enchufe vamos a estar también agregando este producto por 3.25 agregamos este otro por 3.25 agregamos lo que viene siendo el Ajax de 52 onzas por 4 dólares y vamos a estar agregando un Palmolive de 350 de 40 onzas nuestra compra se tiene que mirar de esta manera el Ajax, el Palmolive, el Febris, el Febris, el Airwick y el Airwick ok so aquí por estos productos se nos va a hacer un total a pagar de vamos a sumar ok tenemos 7 dólares por este producto 4.25 para el otro tenemos 3.25 tenemos 3.25 para este otro tenemos 3.50 para el Palmolive y tenemos 4 dólares para la Ajax por todos estos productos que tú ves aquí se me hace un total a pagar de 25.25 descontamos el cupón de 5 en 25 descontamos aquí tiene que haber un orden a la hora de pagar estos productos ok primero vas a pasar el de 7 dólares y después el de 4.25 para que el cupón BOGO se te aplique al máximo que serían 7 dólares vamos a descontar 2.30 para este producto descontamos 2.30 para este otro descontamos aquí también tiene que haber un orden a la hora de pasar estos productos primero vas a dar el Ajax y después el Palmolive para que el cupón BOGO se te aplique al máximo y te quite 4 dólares así que bueno esta hermosa compra que ven por acá de 2, 4, 6 productos para el día sábado 6 de abril nos tocaría pagar 4 dólares y 65 centavos 4.65 si lo dividen entre 6 productos cada producto lo pueden conseguir por tan solamente 77 centavos que créanme que es un excelente precio y les paso a mostrar los cupones cupón de 2.30 cupón de 2.30 cupón BOGO y el otro cupón BOGO ahí está así que esta oferta para el día sábado 6 de abril yo creo que está súper bien para que ustedes la puedan estar aprovechando mis vecinitas si tienen preguntas si tienen dudas por ahí déjenme saber ahí en los comentarios para poderles contestar recuerden que esta es la compra que vamos a realizar este solamente es un ejemplo ok tienen que agarrar el que trae el aceite y el enchufe que está por el precio de 4.25 cuídense y nos vemos en un próximo videito adiós y nos vemos y nos vemos